Buxi, ¿qué es eso que guardas en tu corazón de tu mamá, por ejemplo, con esos consejos y que por supuesto le darías a tu hijo y a todas las personas que te siguen? Que siempre tenga fe en Dios y que siempre tenga fe, temor y confíe mucho en Él, porque finalmente Dios es la persona, o el ser más bien, el ser que más lo ama a uno, por decirlo así. Entonces hay que tener fe y creer mucho en Él. Además que en tus canciones siempre está, ¿no? Sí. Yo cambié mi música también, yo no hacía ese tipo de música como la que hago ahora. He hecho muchos cambios en mi vida, soy una persona más cuerda, por decirlo así. Yo creo que todo es por Dios también, por mi mamá. Así es, pero antes de irnos les tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? A ustedes y a ti, vamos a verlo. Uno y dos, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa tú vuelas. Esa foto es muy chistosa porque yo era muy fanático de las Tortugas Ninja, no sé si mucha gente. O sea, que unos de los que están viendo el programa las alcanzaron a ver. Pero yo era, mejor dicho, yo era Donatello. Me reía así. Y pasaba todo el día en mi película de Tortugas Ninja. Y para ese año salió la película, porque era una serie animada, pero salió la película ya. Donde salía Destructor. Entonces yo dije, bueno, este año me compran mi difrago, me compran mi difrago, me compran el difrago. Y efectivamente me lo compraron. También tuvo el de Superman, el de Spider-Man, tuvo uno de un león. Mejor dicho, pero fueron las épocas de pronto de las más bonitas de mi vida. Extrañas de pronto esas épocas, con los amigos, la casa. Sí, yo extraño a veces, a veces me pongo nostálgico. Cuando estoy acá en Bogotá, ¿por qué? Acá solo. Es una ciudad donde no tengo casi familiares. Estoy lejos de mi gente, que es de San Andrés. No sé si me hace falta... El calorcito, la playa. Todo, todo, la playa, la gente, mis amigos, mi mamá, mi papá, mi hermano. ¿Y que no te faltan las uvas y la leche de desayunado? No, las uvas siempre. O ya desde la entrevista venía comiendo uvas, de hecho es mi fruta favorita. Entonces... Eso también nos contó doña Leo. Pero ahora sí entonces finalicemos con las hamburguesas, porque yo ya tengo hambre. Bueno, vamos a comer. Listo. Arranquemos pan. La parte de abajo. Hasta la parte de arriba. Y seguimos. Échale lechuga. Lechuga. Yo ya aprendí. No me diste el ingrediente secreto de tu guacamole, pero bueno, después me lo averigües. ¿Tomatico? El tomateo en este. Ok, perdón. Ponemos aquí una hamburguesa. Sí. Sí. Símbolo en la cama. No, por eso se ve delicioso. Y la tocineta. ¿La tocineta? No se les acompañe a Juan Jueli. Acá está, ah, ¿qué? Está corta. ¿Qué es eso? Enamorado y loco que yo soy... ¿Y qué otro género te gustaría cantar? Electrónica. Sí, entonces ¿de entre cuánto te veremos con...? Este mismo año, sí. Mejor dicho, a sorprender a más de uno. Buxi, esto se ve delicioso. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Yo me voy a quedar probando esto porque, por supuesto, el fin va a cocinarme a mí. Y sí quiero que seas tú quien invita a todos los televidentes que se quede conectado con tu música, que te siga y con este más reciente video. Bueno, mi gente, ya tú sabes, les habla Buxi. Los estoy invitando a que me sigan en Twitter como arroba DJ, reditada abajo Buxi. Mi página de internet www.buxi.com. Y quédense aquí con mi más reciente video que se llama ¿Cómo tú no hay dos? Y esperen pronto, vuelve. Yo enseguida, ¿todan la cena por bien? Hasta Buxi si cocina, huevo. Y yo te quiero a ti y solo a ti como nadie más te quiere y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti y el destino me lo ha dicho y la luna está de testigo que esta letra es para ti. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos, que cuando el amor te atrapa tú vuelas. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho y la luna está de testigo. Y yo te quiero a ti, como tú no has ido, como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos, que cuando el amor te atrapa tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Yo y 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 yo Esperate un segundo, le damos un poquito de gasolina. Hola amigos, les habla Buxi. No te puedes perder este sábado. No te puedes perder este sábado. No te puedes perder este sábado.